No me amas, no me amas No me amas, no me amas Cuando sientas que estás mal ¿Cómo ves que ya no eres bien? Si tu vida está cansada Ya sabes lo que hay que hacer No se puede pretender Todo a nosotros cambiar Siempre y cuando vos querés El momento en que estás solo Realmente cuando vuelves No podes hacerte el todo Y vos sabes lo que querés No se puede pretender Todo a nosotros cambiar Siempre y cuando vos querés Todo a nosotros cambiar Solo vos no podés ver No se puede pretender No se puede pretender No se puede pretender Todo a nosotros cambiar Siempre y cuando vos querés Todo a nosotros cambiar Solo vos no podés ver Todo a nosotros cambiar Siempre y cuando vos querés Todo a nosotros cambiar Todo a nosotros cambiar Gracias. 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 ¿Qué podemos ver los ojos ojos? Sin preguntas, sin dudas, sin mal. Te quisiera encontrar. Con las manos del cielo, cielo, un resplandor es muy fuerte. Es lo que quiero, quiero Vamos de amor Siempre hay alguien que quiere mirar Para atrás Ya no quieras verlos más Sin tu fuerza nunca, nunca vas a confiar Y tu vida será igual Con las manos en el cielo, cielo Pero otra vez disfrutando sin problemas llenas Te puedo sentir con las manos en el cielo, cielo Te veo mejor No te quedes en el tiempo Tengo tiempos, yo estoy con vos Respirándole al mundo tu amor Esperándote cuido tu sol Olvídate de guerras y paz, paz Ya no hay nadie que nos haga mal Si pudieras ver, mejor de lo que sos Sería Con las manos en el cielo, cielo Es mucho mejor Dormenlo, no te enchufes en los pechos Pillándote al sol Con las manos en el cielo, cielo Te veo otra vez Es muy pronto para verte, verte Vamos, mi amor Vamos, mi amor Es muy pronto para verte Vamos, mi amor 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 Ya no puedo más vivir Yo quiero verte pronto otra vez Yo quisiera Siempre estar ahí Sin tu ayuda cuesta parar Casi siempre siento que me voy con vos Cada vez que estás aquí Más cerca yo les siento de este amor No soy sabio, pero sé quién sos En mi vida quiero pasar Encontrándome tan cerca de tu hogar Las palabras tuyas siempre van a estar Muy, muy cerca de mi amor Muy, muy cerca de mi amor Cuando yo me siento mal Yo puedo arreglarlo ahora, sé Sin embargo, fácil no lo es Es posible ser como vos Respetando a todos siempre como son Las palabras tuyas siempre van a estar Las palabras tuyas siempre van a estar Muy, muy cerca de mi amor En el tiempo justo Todos van a estar Cerca de tu corazón Ya no puedo más vivir Ya no puedo más vivir Yo quiero verte pronto otra vez Yo quisiera Yo quisiera siempre estar ahí Sin tu ayuda cuesta parar Casi siempre Casi siempre siento que me voy con vos Las palabras tuyas Las palabras tuyas siempre van a estar Muy, muy cerca de mi amor En el tiempo justo Ya no puedo más vivir Ya no puedo más vivir Ya no puedo más vivir Cuando yo me siento mal Cuando yo me siento mal No puedo más vivir Y yo sé cómo es cuando no hay nadie que se acerque La verdad que yo sé cuando la gente viene o viene Días, años, tiempo que ya pasó Días claros, tiempo que nos ayudó Ya ves cuánto sufrieron sin lograrlo La canción esta vez viene a querer decirte algo Vuelve pronto, no dejes de intentar Hazlo, toujours, de respirar, pejorar Como un hombre que no sabe Has perdido ancora Como un hombre que no sabe La canción esta vez viene a querer decirte algo La canción esta vez viene a querer decirte algo Cada vez necesito encontrarme a veces yo solo Para así entenderme más Cada vez necesito saber mucho más de mí mismo Yo no quiero lastimar Cuando pueda solo Cuando pueda botar desde atrás Cuando pueda solo Cuando pueda sentir que tienes lo mejor de tu vida Cuando puedas encontrar Y sentir que tienes lo mejor de tu vida Y sentirte mejor de tu vida Y sentirte mejor de tu vida Y sentirte mejor de tu vida Ya los días y noches serán como vos los deseabas El dolor no volverá Y sentir que los dos reaten Y al final lo logramos Y sentir que los demás se fue y no está Cuando estemos solos Los demás buscarán la verdad Cuando estemos solos Los demás buscarán la verdad Cuando estemos solos Los demás buscarán la verdad Las veras Las veras Los demás buscarán la verdad Gracias por ver el video 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 Voy a romper Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video